¿Qué es el nacimiento de Jesús? Que este hecho encierra, pero hoy no hablaremos del falso Jesús, malinterpretado durante siglos, sino del verdadero mensaje que encierra su misterio. Ya que no me interesa hacer un estudio literal de Jesús como humano, como persona, como historia a contar, sino que hoy lo abordaremos desde el lado mítico. Es decir, el Jesús mítico, mirando su historia, mirando su sendero con un carácter simbólico. Me voy a centrar principalmente en su nacimiento y en la simbología que rodea este hecho. Pero, ¿quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús? El Cristo representa al iniciado perfecto, que habiendo transitado el sendero de la vida, realizó las cinco iniciaciones, superando todos los obstáculos hasta alcanzar la unificación con Dios Padre. Cuando hablamos de iniciado, es esa persona que abandona su mirada del mundo para transformar esa visión en una visión interior, en una visión esotérica. Como expliqué en otros videos, cuando la persona muere en la visión hacia el exterior y se da cuenta de que en realidad todo habita dentro de él, el universo que ve, no es más que su interior, él es el universo. Entonces esa persona se dice que muere, muere en su vida profana y nace como iniciado. En este sentido vamos a entender a Jesucristo como el iniciado perfecto. Es decir, que no solo inició este camino de introspección, sino que además ya transitó este sendero superando todos los obstáculos que se le presentaron hasta alcanzar la unificación con el universo, con Dios. Y no es que esto me lo invente yo, sino que podemos encontrar un par de citas en la Biblia. Por ejemplo, el Padre y yo somos uno, cuando estaba hablando Jesús. O esta otra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En esta última cita vemos cómo Jesús define lo que es. O sea que si nosotros tenemos la pregunta por quién es Jesús y qué representa, acá lo tenemos claramente dado por Juan, que escribe, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ninguno de nosotros podemos llegar a Dios Padre sino a través de Jesús. Sería un poco extraño en este caso tomar a Jesús como una persona. Ya que esa persona murió, entonces ya nadie puede acceder al Padre. Porque digo, si Él no está, ¿cómo hacemos para acceder a Dios Padre si Jesús es una persona? No tendría mucho sentido. Sin embargo, si entendemos a Jesús como el iniciado perfecto, el carácter mítico de su vida, como una representación simbólica de lo que la persona viene a hacer a este mundo, a iniciarse y traspasar los velos de la existencia, entonces tiene más sentido. Voy a leerla de vuelta porque dice, Yo soy el camino. Si eres el camino significa que es una manera de andar por la vida mediante la cual alcanzamos la verdad. Jesús también es la verdad. Y no solamente la verdad intelectual, medida por palabras y pensamientos, sino que remata con una tercera palabra. Es la vida. Jesús es la vida. Entonces, esto va más allá de la interpretación de un hecho, sino que va con un flujo de energía. Bueno, para empezar explicando la primera iniciación, esta es la del nacimiento. Cuenta la historia que, peregrinando tras la estrella de Belén, se daría el nacimiento de Jesús. Pero esto no es más que un pasaje simbólico en el cual la mayoría de las personas se pierden, ya que el nacimiento del Cristo tiene que darse en nuestros corazones y no en el mundo externo, ya que estamos hablando de un sendero iniciático. Como dijimos, el sendero es hacia adentro. Algunas personas ya iniciaron su peregrinación tras la estrella, para que Cristo nazca en sus corazones. Sin embargo, hay otras personas que prefieren no hacer demasiados esfuerzos. Están demasiado cómodos para salir en la búsqueda de sí mismos. Lo que estos ignoran es que tarde o temprano ellos también transitarán el sendero hasta superar todas las pruebas, pues como el agua cae por una cascada y es inevitable, así también la iluminación. Ya que si nosotros entendemos por qué estamos en este mundo de la materia, de la dualidad, entendemos que es para trascenderlo, para pasar hacia el siguiente nivel. Somos agua que va en camino hacia la cascada, a punto de caer o de subir. Depende desde dónde miremos. Entonces, esto es inevitable y también lo que nos cuentan los budistas y otras religiones es que el hombre renace en un ciclo de reencarnaciones, viviendo en la rueda de samsara, de la ilusión, de la reencarnación. Cuando el hombre trasciende todos los obstáculos que le presenta la realidad, entonces ya no nace más, sale de ese círculo, de esa rueda. Así que todas las personas que nosotros conocemos y los vemos alejados de un sendero espiritual y de un perfeccionamiento, no importa, no tenemos que preocuparnos por ello. Cada uno está en su grado, cada uno está en su propio camino, haciendo su propio sendero. Nosotros no podemos juzgar el camino de los demás como tampoco nadie puede venir a decirnos nada a nosotros. Todo es perfecto y va fluyendo y la iluminación es inevitable. Por eso en la Biblia se habla sobre un segundo nacimiento, que es el nacimiento de nuestra conciencia, siendo nuestro primer nacimiento el nacimiento físico. Vamos a citar otra parte de la Biblia donde Juan nos dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Como se puede ver a simple vista, esta es una cita bastante esotérica y mística de la Biblia, donde Jesús nos habla de nacer de nuevo y Nicodemo le responde, ¿Cómo puede un hombre nacer otra vez siendo viejo? ¿Acaso entra otra vez al vientre de su madre y nace de vuelta? Nicodemo hablaba obviamente de una visión exotérica y literal de la explicación que Jesús daba. Él hablaba del término de nacer literalmente, de hecho dice algo extremo como un hombre viejo meterse en el vientre de su madre y nacer, algo totalmente ridículo. Pero Jesús le responde algo muy clave y muy simbólico también. Le dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua? ¿Qué significa el nacer del espíritu? Y acto siguiente nos aclara, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros tenemos en nuestro interior esa dualidad, somos carne pero también somos espíritu y esto Jesús lo aclara en la cita y nos dice que tenemos que nacer de nuevo pero nacer esta vez de espíritu porque ya nacimos de carne pero mucha gente incluso muere sin haber nacido de espíritu. Es esta iniciación de la que hablábamos antes mediante la cual uno comienza a nacer del espíritu a trascender la carne y para entrar a este reino de los cielos a este estadio simbólico superior del alma debemos nacer del espíritu. Si Cristo naciere mil veces en Belén y no en ti seguirás perdido eternamente la cruz del Gólgota no te puede redimir del mal si no se erige también en ti. En la historia del nacimiento de Jesús nos encontramos con cuatro elementos simbólicos de gran importancia. El primero es los magos y sus regalos el segundo es acerca de la caverna el tercero es de los animales que rodean al recién nacido y el cuarto es la estrella de Belén. Bien es conocida la historia de los tres reyes magos Melchor Gaspar y Baltasar que acudieron al nacimiento del niño Jesús para darle unos regalos. Ahora las escrituras canónicas aceptadas por la iglesia dicen unos magos vinieron del oriente. Sin embargo podemos encontrar el origen de esta historia en los evangelios apócrifos que no son aceptados por la iglesia como válidos. Los evangelios apócrifos son aquellos que se consideran no inspirados por Dios pero hoy vamos a citar uno de estos evangelios apócrifos para ver de qué se tratan vamos a leer el evangelio armenio de la infancia y dice He aquí que los magos de oriente que habían salido de su país hacía nueve meses y que llevaban consigo un ejército numeroso llegaron a la ciudad de Jerusalén el primero era Melcón rey de los persas el segundo Gaspar rey de los indios y el tercero Baltasar rey de los árabes vamos a citar el evangelio árabe de la infancia Herodes mandó a buscar a los reyes de Persia y habiéndolos hecho comparecer ante él les preguntó quiénes sois de dónde venís qué buscáis y ellos respondieron somos hijos de los reyes de Persia venimos de nuestra nación y buscamos al rey que ha nacido en Judea en el país de Jerusalén uno de los dioses nos ha informado del nacimiento de ese rey para que acudiésemos a presentarle nuestras ofrendas y nuestra adoración el hecho de que se llamen reyes magos no es casual sino que esto tiene un profundo vínculo con lo que se llama misterios menores y misterios mayores siendo estos sinónimos también del arte real y el arte sacerdotal esto está vinculado con la purificación de nuestros siete cuerpos que bien es explicado por la teosofía rey sacerdote es la persona que trascendió su cuaternario inferior purificando su cuerpo físico pránico emocional y mental pero que también alcanzó la realización en los planos espirituales superiores este atributo lo habrían heredado del rey sacerdote Melquisedec y podemos leer en el evangelio armenio de la infancia cuando adán hubo abandonado el paraíso y cuando caín hubo matado a abel el señor concedió a nuestro primer padre el nacimiento de set el hijo de consolación y con él aquella carta escrita firmada y sellada por el dedo del dios mismo set la recibió de su padre y la dio a sus hijos sus hijos la dieron a sus hijos de generación en generación y hasta noé recibieron la orden de guardar cuidadosamente dicha carta noé se la dio a su hijo sem y los hijos de este la transmitieron a los suyos y estos a su vez la dieron a abram y abram la dio a melquisedec rey de salem y sacerdote del dios alto por cuya vía nuestro pueblo lo recibió en tiempo de ciro monarca de persia y nuestros padres la depositaron con grande honra en un salón especial finalmente la carta llegó hasta nosotros y nosotros poseedores de este testimonio escrito conocimos de antemano al nuevo monarca hijo del rey de israel pero entonces por qué le regalan estos reyes magos oro incienso y mirra a jesús a lo que alice anne bailey nos responde los regalos constituyen el tipo específico de disciplina que debe seguirse a fin de entregar al cristo en el momento del nuevo nacimiento dones que simbolizarán lo realizado los tres reyes ofrecieron al infante jesús tres regalos oro incienso y mirra esto significa que las tres partes del hombre física emocional y mental tienen que ofrecerse en sacrificio y adoración como dádiva voluntaria al cristo interno el oro es un símbolo de la naturaleza material que debe ser consagrado al servicio de dios y del hombre el incienso simboliza la naturaleza emocional con sus aspiraciones deseos y anhelos y esta aspiración debe elevarse como el incienso hasta los pies de dios el incienso es también símbolo de purificación ese fuego que consume toda la escoria y deja la esencia para que dios la bendiga la mirra o la amargura se relaciona con la mente por medio de la mente sufrimos como seres humanos y cuanto más progresa la raza y se desarrolla la mente tanto mayor es nuestra capacidad de sufrimiento pero cuando el sufrimiento se ve en su verdadera luz y se lo dedica a la divinidad puede empleárselo como instrumento de mayor acercamiento a dios entonces podemos ofrecer a dios ese raro y maravilloso don de una mente que ha alcanzado la sabiduría por el dolor y de un corazón que se ha hecho bondadoso por la zozobra y las dificultades superadas por otro lado nos encontramos con la simbología de la caverna o gruta donde nace jesús la caverna se vincula con el útero materno y también con el templo masónico donde las dos columnas son las piernas entre las cuales el renacido sale a la vida la caverna se vincula con la montaña y muchas veces son representados con un triángulo dentro de otro más grande la montaña es el axis mundi el eje del mundo el centro y la cueva es la parte invisible lo esotérico otro detalle importante son los animales que rodean al niño jesús que según la tradición cristiana son el asno y el buey aunque no se especifique nada de esto en los textos canónicos sin embargo otra vez encontramos información en los textos apócrifos el tercer día después del nacimiento del señor maría salió de la gruta y entró en un establo y depositó al niño en el pesebre y el buey y el asno lo adoraron entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías el buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor este texto nos habla del cumplimiento de una profecía la realización de lo que encontramos en Isaías hijos crié hasta ser los hombres y ellos se rebelaron contra mí conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo Israel no conoce mi pueblo no tiene entendimiento acá los estudiosos interpretan que se está hablando de los judíos y de los gentiles cuando se habla del buey y del asno sin embargo Jesús viene para todos no solamente para los judíos el último aspecto simbólico que veremos hoy es el de la estrella de Belén de este hecho encontramos escrituras canónicas y apócrifas por ejemplo encontramos en Mateo donde está el rey de los judíos que ha venido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle en el evangelio apócrifo árabe de la infancia dice y vieron que una estrella ardiente que había levantado sobre Persia y que por su claridad se parecía a un gran sol y los reyes dijeron a los sacerdotes en su lengua que es este signo que observamos y como para adivinación contestaron sin quererlo ha nacido el rey de los reyes el dios de los dioses la luz emanada de la luz la estrella es la que nos marca el camino hacia el encuentro con nuestro cristo interior con nuestra esencia divina tal cual es representado por el arcano 17 del tarot que se basa de la misma simbología la estrella es la brújula interna que nos marca el norte espiritual eso que habita dentro nuestro que siempre tiende a realizarse a salir a la luz es por este motivo que si interpretamos a jesús como nuestra conciencia divina que tiende a salir a la luz eso que llevamos adentro que quiere realizarse que quiere ascender que quiere despojarse de los obstáculos de esta existencia y encontrarse con el dios padre entendemos a la estrella como esa luz ese faro que nos guía hacia nuestro cristo interior es ese espíritu que nos acerca hacia la divinidad es el camino de los místicos esa es la brújula del místico el místico es la persona que busca el encuentro personal con la divinidad no precisa de terceros para conectarse con dios en este sentido la estrella tiene una simbología muy importante nosotros debemos dejarnos guiar por esa estrella que brilla en nuestro interior no afuera la estrella está dentro nuestro es esa sensación del corazón cuando hay algo que sentimos que tenemos que hacer hay una decisión que sentimos que tenemos que tomar es esa intuición ese sexto sentido que nos guía tenemos que darle lugar ver donde nos marca la estrella que van a ser nuestro nuestro cristo interior y acudir al nacimiento nacer por segunda vez hasta acá llegamos con la investigación de hoy espero que sirva para la reflexión no solamente teórica sino en la práctica esto conlleva una acción la vida es acción a veces nos encerramos en la mente como dijimos en la simbología de jesús pero también debemos trascenderla si no la vida puede ser muy amarga les mando un saludo y nos vemos en el próximo video un saludo y nos vemos en el próximo video